Querida Jaberot, querida Jaberín, Pachatoldot, la segunda lia. Se nos relata como Yitzchak estuvo en el territorio de Abimelech, hubo una historia con la señora, y terminó todo bien, después de un pequeño drama, y nos cuenta la bendición, primero, que recibió Yitzchak por parte de Abimelech, que era el rey de esa comarca, pero además nos cuenta algo que no es común, normalmente no lo interpretamos tanto, pero creo que sí tiene trascendencia. Nos dice que después de ese episodio, Yitzchak sembró en esa tierra, y encontró ese año 100 veces más de lo que se planta, se cosecha normalmente. ¿Qué tiene de raro eso? Quise la bendición era que iba a tener una buena cosecha, que ninguno de nuestros patriarcas era agricultor, todos eran pastores. Yitzchak aquí, en una etapa de su vida, echó raíces, no fue nómada durante un buen tiempo, y quiso ser agricultor que lo arraiga, que lo apega a una tierra. Yitzchak fue el único patriarca que no se fue de Israel en ningún momento de su vida, y es posiblemente el patriarca más apegado a la tierra, más vinculado estrechamente, el papá no lo dejó ir a buscar novia, Yitzchak mismo no sale, lo mismo que Abraham por otro lado sí había salido, venía de otro lado, Jacob salió, después Egipto, Yitzchak es el patriarca apegado al terruño, y por eso esto es importante, que aún sembrando que es una actividad mucho más riesgosa por el tema de las sequías, de las lluvias y de las pestes, le fue muy bien a Yitzchak. Y aquí tenemos el ejemplo del patriarca nacionalista, territorialista, que se queda allí, y ese es un valor que debemos apreciarle y reconocerle. Shabbat shalom, un emorah.